Pueden buscar en las leyes del Estado de Veracruz, ahí está esta ley. Y esta ley en el Estado de Veracruz se llama Ley Relativa a la Prostitución y de Profilaxis Social. Y aquí en Puebla, pues bueno, ya conocen el nombre con el que la hemos denominado, los que estamos apoyando en esta iniciativa, que es Ley que Regula el Trabajo Sexual, Comercial y la Profilaxis Social. Y en el Estado de Puebla, y es bueno comentar que hay tres tipos de regímenes jurídicos para este tipo de las leyes que regulan a la prostitución, que es la de abolición, la que es la que regula y la que es la que prohíbe. Entonces, la que prohíbe, no tenemos ninguna de las tres, porque aquí en Puebla, si revisan, o sea, la constitución de Puebla, leyes secundarias, código penal, no están. Y de eso se han aprovechado las autoridades, los policías levantan a las mujeres, les sacan el dinero, abusan de ellas, precisamente porque la gente no sabe que esto no es un crimen. Y de eso se han aprovechado las autoridades, los policías levantan a las mujeres,